Una motivación de fe y amor es lo que necesita una ciudad en tiempos violentos. La arquidiócesis de Trujillo anunció la séptima peregrinación que realizará la Virgen de la Puerta a nuestra ciudad. La llamada patrona del norte del Perú nos visita gracias al esfuerzo de diversos patronatos y forma parte de las actividades del Año de Fe decretado por el catolicismo. Más que todo la visita de nuestra madre es por el Año de la Fe, visitar a sus hijos, ver sobre lo que concierne esto a la delincuencia acá en Trujillo, ver que un poquito pongamos nuestro corazón en las manos de nuestro Señor, de nuestra madre, la Virgen de la Puerta, como lo dice su nombre, la puerta, la entrada a nuestro Señor, a nuestro Dios. Asimismo, se informó que la mamita visitará el penal El Milagro, principales hospitales y varios templos de la ciudad. La intención es hacer que las personas que no pueden llegar a la catedral estén cerca de la venerada imagen. En el marco del Año de la Fe, han pedido que la mamita baje a la ciudad de Trujillo. Ellos han hecho la solicitud, han conversado con el presidente de la hermandad y con la asamblea también de la Virgen de la Puerta. La imagen estará en la ciudad del 3 al 10 de agosto. Esta es la primera vez que la Virgen de la Puerta se quedará por una semana en Trujillo. Además, se informó que el cierre del Año Eclesiástico se realizará en Otusco.